Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy Una historia de dos gatos Oye, Babbit, Babbit, ay, Babbit, ya basta, no quiero, te lo juro, no quiero hacerlo Ya, no será complicado No voy a hacerlo, te lo juro, no voy a hacerlo Ay, espera un minuto, un minuto, te escucha Quieres comer, ¿verdad? Sí, Babbit, quiero comer, me gusta comer Pues entonces sube ahí y saca ese pájaro de su nido, así comeremos Pero no quiero lastimar al pajarito, pobre pajarito, primero moriría de hambre ¿Qué pasa contigo, Gato Llorón? Es un pequeño pajarillo ¿Te refieres a un pobre, pequeño, diminuto y chiquito pajarito inofensivo? Sí Déjame solo, déjame solo, yo lo traigo atrás, Babbit, atrás, voy a acabar con él Tranquilo, tranquilo Oye, suéltame, ¿por qué haces esto? No quiero que me sujetes, iré por él y lo acabaré Ay, por favor, no te hagas el tonto, sube por esa escalera No me empujes, Babbit, no me empujes, me dan miedo las alturas, me da hidrofobia, ay, no quisiera quejarme tanto Ay, no me empujes, no, 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 no me empujes, no me puedes obligar a hacerlo, no puedes obligarme a hacerlo Ay, no me obligo ¡Babbit! ¡Ay! ¡Babbit! ¡Oye, Babbit! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Babbit! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Babbit! ¡Ay! ¡Soy muy joven para morir! ¡Auxilio! ¡Sálvame! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Yo no quiero morir! ¡Por favor! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Babbit! ¡Oye! ¿Cómo subiste hasta acá? ¡Uy! ¡Oye, Babbit! ¿Estás seguro de que esto saldrá bien? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Todo está bajo control! ¡No! ¡Por favor! ¡No me metas a la caja, Babbit! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Oye, Babbit! ¡Babbit! ¡Babbit! ¿Y ahora qué te pasa? ¡No tengo miedo a la oscuridad! ¡Bien! ¡Entonces te dejaré salir! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, que seí! ¡You ever visto a un lindo gatito! ¡Au! ¡¡Es cierto! ¡He visto a un lindo gatito! ¡Oh! ¡Ooh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ooh! ¡Ooh! ¡Ooh!oftime! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Oh! 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 Y pobre Tindogatito, se te apastó la cabezota. Cielos, Babette. No sirvo para esto. Oye, te fallaron los frenos. Es todo. No, soy un fracaso. Ni siquiera puedo atrapar un pájaro. Descuida, ya lo atraparás. ¿Te refieres a que al final lo atraparé? Sí, también tendrás una gran explosión. Vaya, cuando habla en serio es muy literal. Oye, basta, ya basta. Plumefero, no lo hagas. ¡No lo hagas! Este dedito se fue al mercado. ¡A ver! Este dedito se quedó en casa. ¡A ver! Este dedito se quedó a comer. ¡A ver! ¡Vaya, ya se me ha acabado en los deditos! ¡Ay, Babette, Babette! ¡Auxilio, auxilio, Babette! ¡Gandito, gatito! ¡Jardín de la Victoria! ¡Te salvaré! ¿Dónde estás? ¡Háblame! ¡Háblame! Por favor, déjate de payasadas. ¿Qué pasa contigo? ¿No te da vergüenza? ¡No lo sé! ¿Por qué haces estas cosas? ¡Ay, soy un malo lindo gatito! ¡Ay, es que parece que jamás atraparé a ese pájaro! ¡Qué desesperación! ¡Descuida! ¡No podré hacerlo! ¡Esto te subirá hasta allá! ¡Contacto! 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 ¡Oye, Babette! ¡Traigo metralleta! ¡Guardiente ataque anti-a... ¿Oda? ¿Comando de interceptores? Veo un objeto volador identificado volando sobre mi pobre cabecita. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, oh, oh, oh! ¿Hay un metedor de seguros en el público? ¡Ataque controlado! ¡Destrucción total! ¡Ya levántense, dinos gatitos! ¡Levántense! ¡Ataque controlado! ¡Destrucción total! ¡Oye, es nuestra oportunidad! ¡Vamos! ¡Apáguen esas luces!